Muy bien, a todos, bueno, muy buenos días a los que nos acompañan a través de este micro. Muy bien, bueno, este día tuvimos distintas actividades, bueno, acontecimientos, ayer el Día de los Abuelos, con la participación en la misa de muchos abuelos, donde, bueno, rezamos por todos ellos. El día martes, bueno, tuvimos la misa del primer año del fallecimiento del Padre Juan José. Y bueno, y un poco lo que queda en la semana, y apuntalo a lo del día hoy jueves, es recordar que, bueno, hoy tenemos los jueves, todos los jueves, de 19 y 30 a 20 y 30, en San José Obrero, la Adoración del Santísimo, y aquí en la parroquia, la misa a las 19 horas, y por la tarde yo voy a estar disponible en la Secretaría Parroquial, desde las 5 y media, para, bueno, atender personas, confesiones, etc. Es un poquito lo del día jueves de hoy. Mañana también la misa a las 19 horas, para no hacer confusiones, el mismo horario. Y bueno, un poco quiero centrarme en la invitación, que bueno, ya lo anuncié los fines de semana, pero que bueno, que también hemos transmitido las plaquitas del acontecimiento que va a haber el día sábado, no acá en la Argentina, ni siquiera en San Carlos, pero bueno, un sancarlino como lo es Matías Bertiná, que hace ya 3 años ingresó en la orden de los Agustinos Recoleto, va a ser sus primeros votos como religiosos, en la vida religiosa, en donde bueno, esa misa se va a transmitir vía Facebook de los Agustinos Recoleto, de la parroquia de Montiagudo. Bueno, un poco las plaquitas con el Facebook, lo hemos ya pasado a los avisos parroquiales, al Facebook de la parroquia, pero bueno, el viernes lo vamos a recordar, donde bueno, son varios jóvenes de distintos países, que bueno, van a hacer este primer paso de consagración como religioso, justamente a la orden de los Agustinos Recoleto, con toda la espiritualidad de los Agustinos, que es la educación, que es la formación, que es también bueno, el vivir en comunidad como fraile, como hermano religioso, que bueno, es muy distinto a la vida del sacerdote diosesano. Esto va a ser 12 horas, hora argentina, 5 de la tarde, hora de España, y bueno, y después yo me comuniqué con Matías el fin de semana pasado, él me respondió, bueno, va a estar aquí ahora en el mes de agosto, casi va a estar un mes, así que bueno, después, estando acá, después bueno, se los puede invitar a hacer alguna nota o algo de eso, que estaría bueno. Así que, bueno, en primer lugar, como lo digo siempre, y le prometí a él, bueno, todos los días de esta semana estamos rezando por este paso tan importante que va a dar, y bueno, y un poco los que podamos acompañarlos, y bueno, a través de las redes, de poder participar de esta misa, bueno, lo vamos a hacer. Así que esto es el día sábado, a las 12 del mediodía, hora argentina. Padre, ¿los horarios de las celebraciones del fin de semana son normales? Sí, este fin de semana son normales, en San Carlos Norte a las 18 horas, aquí en la parroquia 19 y 30, domingo 10 de la mañana en San José Obrero, y en la parroquia a las 19 horas, que justamente es el último domingo, donde hacemos la misa por los matrimonios que han cumplido aniversario de casados de este mes de julio, y donde, bueno, también renovarán sus promesas matrimoniales y la bendición especial. Así que invitamos a todos los matrimonios, en este mes de junio cumplieron el aniversario casado, bueno, si quieren participar de la misa, renovar ese sí que una vez hicieron delante de Cristo y de la iglesia, y recibir la bendición especial. Esto es, a las 19 horas, la misa dominical, y después, bueno, para los que quieran quedarse a rezar un rato, siempre tienen ese momento de oración, de adoración al Santísimo Guiada, que lo organiza, bueno, el MEN, el Movimiento Encuentro Matrimonio. Bien, padre, antes de la reflexión le traslado una consulta que por ahí tiene la gente, con respecto a los bautismos, eso, ¿con qué frecuencia se hacen y cómo tienen que hacer aquellos que están interesados en bautizar a sus hijos? Bien, bueno, en primer lugar, la frecuencia casi siempre es dos veces en el mes. El día designado no hay un día fijo, sino que, bueno, son los días sábados, 11 y media de la mañana en la parroquia, para mayores datos, bueno, cuándo es, qué hora, cuándo hay que ir a la charla de la catequesis, qué es una charlita que hay que ir anteriormente, bueno, dirigirse a la Secretaría de la Parroquia, de martes a viernes, de 9 a 12, o llamando por teléfono allí, y, bueno, y si ya van para anotar al bebé que van a bautizar, ir con el documento de identidad del bebé o la partida de nacimiento, eso es lo que se pide. Después todos los otros datos se los va a pedir ahí la misma Secretaría, ¿sí? Pero bueno, un poco las fechas, no hay fechas fijas, sino que son los sábados, casi siempre dos fechas en el mes, y, bueno, ir y consultar allí en la parroquia. Bueno, Padre, muchísimas gracias. ¿Le parece si hacemos una reflexión? Bien, bueno, un poco el Evangelio del día domingo continúa Jesús con las parábolas, estas comparaciones de la realidad concreta. Y este domingo vamos a escuchar la parábola del tesoro escondido en el campo, que la persona que va a buscar lo encuentra, lo encuentra ese tesoro escondido, y también aquella otra parábola del comerciante que se dedicaba a vender, a buscar perla fina, y también que encuentra una de gran valor, y la parábola justamente de la red que se echa al mar y que se recoge distintos peces y que hay que separar. Bueno, tres parábolas, tres comparaciones muy simples que nos pone el Señor Jesús para que también meditemos, reflexionemos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe. Por eso podemos decir que Dios es un tesoro en la boca, para afuera, pero otra cosa es que lo sintamos así en nuestro corazón. Qué bueno sería que prometamos al Señor de tenernos un momento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en el día, en la semana, cada uno lo puede hacer, de tenernos un momento para contemplar a Dios, justamente lleno de belleza, de paz, de bondad, de poder, de luz y de alegría, para que volvamos a reconocerlo, que Él es nuestro verdadero tesoro. Se lo pedimos con confianza. Padre Dios, ayúdanos a sacar nuestros ojos de las cosas que nos absorben y dominan, para que podamos reconocerte a Ti como el mayor bien, y enséñanos a reconocer el valor que tiene nuestra vida, bendecida, mirada y valorada para Ti con tanto amor. Bueno, la bendición para todos ustedes en sus hogares, en sus actividades, y bueno, que tengan un bendecido también fin de semana.